¿Hay gente en comisaría? ¿Hay gente arriba? Si Como siempre hay gente en hangares Como siempre hay gente en hangares Mira hay gente en bomberos ¿Me escuchan no? ¿Dónde están? En bomberos ¿Bomberos? Vale Se están andando y todo Tengo caja de municiones Vale ¿Qué tal son los bomberos verde? ¿Eh? Bueno Veo uno ¿Eh? Marca Marca Hola tío Has revivido ¿Eh? No lo ajusto Yo no creo que vaya con mucha más gente No no tiene pinta Está al frente Justamente hay un vinte tuya Dejante verde Si si Me estoy apuntando del techo por si sale ¿Está en el techo el? No Aquí dentro hay una tía Ah Mira el mon Estaba el solito ¿Y por qué no sale? Hay gente que va para la caja Hay gente que va para la caja El va para sus armas que no hay nadie Espera porque no me sale aún A ver si sale el cabrón este Yo si fuera ya ¿Eh? No 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 espérate Ahora si Es que te ha dado un poco Tenemos gente aquí arriba ¿Eh? Aquí otro Verde Si Me elimino el de la caja Voy a para las armas Vale A ver Había uno de ese edificio de aquí al frente en verde Ya está campeando ¿Qué pasa por ahí? Otro tiempo en la espalda Yo estoy bien ¿Dónde? Eh me estoy disparando otra vez de los palos a esta He saltado ¿Eh? Me ha dejado tío ¿Eh? Me ha tirado Tranquil y jode puta tío Me estaba disparando a través de los paneles eso tío ¿Cómo hace eso? No sé bro Está el solo Está el solito No me ha quedado disparándome a través de los De los contenedores tío No me ha quedado 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 Estaba solo eh Si ese estaba solo Lo malo es que he perdido el fantasma Pero bueno Hay cosas peores ¿Dónde está el Super Store? Sí ¿Arriba en el tejado? Unos y otros están intentando cruzar ¿Habatido ese? Vale Joder, ¿cómo las dan, tío? Sí, pegan duro, pegan duro Hijo de puta Son tirados, ¿eh? Qué perro, tío, no estoy haciendo dolor Viene una por mí Púbreme, a ver si me tengo para entrar Viene, viene, viene el hijo de puta Placas, tío Terminado, queda uno Qué perro, tío Vaya mierda ¿Qué? No, pero aquí hay un tiro, un tiro, un tiro Está literalmente un tiro Un punto de tiro se quedó Qué buena, Placas, tío Oye, pero, pero que tenía ese tío No sé, tío, a mí me ha pegado ya todo Voy a mirarlo A ver qué coño tenía, tío Placas, puede ser Yo te reo, yo te reo Es una PKM, tío, pero... Ah, cuál va a ser Tío, la que se hace una puta polla Es la fin y esa ¿Pero la arriba, eh? Sí, pero ten cuidado que están ahí, eh Ahí, 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 ahí Arriba, aquí, en este edificio, también hay gente, en verdad Mira, mira, están aquí, en este lado Tienen por este lado Ha batido uno Un puto tiro se quedó Lo veo, lo veo Me están acribillando los perros Están en la finca de al lado, aquí En esta de aquí Sí, naranja Ha batido uno en verde ¿Ustedes tienen un tingo ahí? No veo, está arriba, está arriba, eh ¿Dónde está? En la puertica Arriba Arriba, arriba, detrás de la cajeta de arriba Pero ha tirado, eh, seguramente Sí, ha resucitado, ha resucitado, eh Ahora, compañero Callo, un gulag atrás Debe ser de su team ¿Alguna batida aquí dentro? Ha salido, ha salido Buena Equipo hecho, eh Listo Otro tiene en la izquierda Lo ven en el mapa, ¿no? Gente aquí delante Pero en verde Ok, hay gente en comisaría ¿Hay gente arriba? Sí Enfrente, eh Queda gente Viene el bonti, viene el bonti Podemos cerrarlo Lo veo Va a entrar al banco, va a entrar al banco Va, va a crackeado Tienes unos arriba, tienes unos arriba Los edificios de arriba, cuya Cuenta el cubierto Bajan, bajan, bajan Batido Los veo, los veo Buenas Buenas Buenísima Y aquí de la derecha venía la gente, eh Vale Cojan el bonti si pueden Ok, me siguen disponiendo del frente Están por aquí Están al frente, están al frente Están en la casa azul En la casa blanca del frente Están en la casa del frente Cuidado por la montaña también Si viene gente Baja uno, eh Sí, sí, sí Veo uno, sí, es verdad Yo también lo veo ¿Por la montaña? Sí, sí Pero se va para aquel lado Se va para derecha Ruta para derecha Vale ¿Cómo es en el sitio, eh? Aquí estamos Sí, sí, sí Estamos ahí Está allí, detrás de la piedra aquí ya Vale, 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 vale Tampoco es los de adelante Eso es descubriendo los de adelante también Sí, sí, dejadlo a ver si se pegan entre ellos también A ver si el de ahí adelante le pega Ataqueadero, ataqueadero De nada Eh, viene el tibia, te va uno, eh Están dentro del camioncito Se queda uno, eh, chicos Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Esperad, esperad Vamos a poner Tira de la nada Buenísimo Que buena la partida, bro Joder Yo no he hecho mucha kill Pero bueno No, no, yo llevo 2, 3, mamá Este lleva aquí en paz Y ha sacado 18, ¿no, paz? Bro, es que estuvo buena, bro Yo me estaba pegando con todo el mundo que veía Con el que veía yo le he disparado Ya, yo no he hecho mucha gusta Pero bueno Algo de algo habría ayudado, ¿no? No, sí, claro No, no No, no